Me impactó desde el momento que la vi y a mí lo que más me gusta de ella es su vibra, su forma de ser aparte que ya en el tiempo que la conozco, que ya tenemos la relación es una mujer increíble, espectacular y a la vez ambos nos llevamos de la mejor manera y su buena vibra de ella, la forma como es, es lo que más me encanta de ella ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!